Continuamos con esta jornada sobre reflexiones sobre la diversidad biocultural, sustentabilidad y deterioro. Están con nosotros en la presentación de un libro que seguramente va a ser un parteaguas, y ya lo es, ha sido un éxito, está agotado, estamos en la segunda edición y se está agotando, del doctor Eker Boeghe, titulado El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México. Este mismo título del libro es el nombre que lleva la línea de investigación que actualmente se lleva a cabo dentro del proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México en el Instituto Nacional de Antropología, en donde están trabajando alrededor de 68 investigadores en 12 equipos de trabajo en diversas regiones del país, y bueno, lo que dio a luz este interés, esta importancia, fue justamente la aparición de este importante libro. Se encuentran con nosotros José Luis Blanco Rosas y Miguel Ángel Escalona Aglar para comentar el libro, y por supuesto, el autor, a quien estimamos mucho, y ha aportado, además de ser muy buen amigo, ha aportado una enorme serie de reflexiones a la antropología en México. Empiezo por leer la trayectoria de José Luis Blanco, él es doctor en antropología social, ha impartido talleres de planeación y gestión, en gestión social, formulación y evaluación de proyectos. Tiene varios campos de investigación y una área es el cuerpo, ha sido parte del cuerpo académico, estudios socioeconómicos y político-culturales del Estado de Veracruz, con la línea de investigación, actores sociales en sus contextos regionales, siglos XX y XXI. Su proyecto de investigación se titula Los Guardianes de la Agrodiversidad, Agroecosistemas, Tecnología y Estrategias de Subsistencia. Le damos la palabra a José Luis Blanco. Bueno, pues, muchas gracias, agradezco a los organizadores esta invitación, a decir unas palabras sobre este magnífico libro de Carboeje, especialmente también a Victoria Aimo, que fue la que me hizo la invitación directa, conocida entre los Popolucas, Popolucas de Santa Rosa Loma Larga, como la Bruja Blanca, que se lo dice con mucho cariño, y que, bueno, este foro, sobre todo esta feria de libro, que tiene como tema la diversidad cultural, y especialmente esta jornada de reflexiones sobre la diversidad biocultural, sustentabilidad y deterioro. en donde, pues, normalmente cuando vamos a hablar de deterioro siempre vamos a quejarnos, ¿no?, este, de todo lo espantoso y que el mundo se va a acabar. Yo creo que Kekar, en este texto de 342 páginas, en el libro impreso, pero también, bueno, creo que, bueno, esta es la primera edición, no sé si hubo cambios, y, bueno, no sé si de la primera a la segunda, también nos tomamos, tenemos la sorpresa de que ahora ya lo podemos encontrar en el internet, y entonces, para la primera edición, pues, nos tuvimos que pelear, irlo a buscar a su casa, saltarlo, porque no había libro, ¿no? Y ahora, bueno, creo que, este, para esta segunda edición, pues, totalmente cibernético, ya podemos, ustedes, le dan E. Carboeje, o le dan el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, y les baja todo, ¿no? Entonces, yo creo que, también por este logro, pues, muchas felicidades, porque está acceso de toda la humanidad. Bueno, entra, este, con este texto, entra a un debate internacional sobre los recursos naturales domesticados, y los derechos sobre esos recursos, que normalmente se han considerado como parte de la biodiversidad, que son de todos, pero, sobre todo, de los más inteligentes y de los adinerados, que se pueden apoderar de ellos y descubren su ADN, y pueden, o dicen que hacen alguna alteración, o cambio dentro de esta estructura, en sí, bastante difícil de intervenir. Pero que algunas compañías, como la Monsanto, tienen toda una serie de programas y proyectos para intervenir y apoderarse de todas las semillas, bueno, y ser parte de las semillas comerciales, para crear una superoferta de semillas y agroquímicos de los que también son productores, y que buscan que todos los agricultores, pues, caigan sobre su dominio y su control. Este, creo que también Narciso apuntó sobre este punto, este, que es como parte del debate en el que se inscribe este libro, aunque a veces no es mencionado tan explícitamente. Bueno, a partir de la década de los ochentas, la biodiversidad y la diversidad agrícola o agrodiversidad pasaron a ser un tema importante del debate de desarrollo económico y académico, sobre todo por la cuestión de los derechos de propiedad y de patentes. Estas discusiones amplias, desde los ochentas, los vimos aparecer en una serie de libros, bueno, en donde los más famosos serían los del Crucible Group, que apareció en el 95, sobre gente, plantas y patentes, impactos de la propiedad intelectual, sobre la biodiversidad, el comercio y las sociedades rurales. Luego apareció un segundo libro sobre siembra de soluciones, alternativas políticas en materia de recursos genéticos, actualización, que fue la actualización de gente, plantas y patentes. Entonces, bueno, estos libros abrieron una gran discusión sobre esto que está hoy ya en boca de todos, bueno, en boca de todos, pero en realidad son muy pocos los especialistas que están trabajando. Bueno, y aquí, sin llamarla por su nombre, quedaron solo como parte de la biodiversidad, patrimonio de todos y de nadie. El nombre que permite tener un mayor acercamiento es el de recursos genéticos cultivados, que en inglés es el de Cultivating Genetic Resources, que llevó a la firma del Convenio de Diversidad Biológica desde el 93. a la vez que estos advertían su vulnerabilidad y la importancia de la conservación de la diversidad de plantas cultivadas in situ dentro de agrocosystemas tradicionales de los diferentes grupos étnicos agrícolas del mundo. Aquí, bueno, entonces, a partir de los noventas, este, bueno, además de Toledo y Narciso, bueno, pues está Altieri desde el 95, está aquí en Estados Unidos y México, Almerkendis y Boef en Holanda, Nazari en Estados Unidos, Olfiel, varios autores muy connotados que han estado abordando este tema ya a partir de los noventas para acá, entre lo que se encuentra, bueno, pues los recursos de la Mirpa y el Huerto de México. Aunque existen los elementos para diferenciar la agrodiversidad de la biodiversidad desde los noventas, por su complejidad y necesidades de análisis interdisciplinario, poco se había hablado de la agrodiversidad y se prefería incluirla dentro de la biodiversidad, sobre todo en las publicaciones del primer mundo, este, pues yo decía, vaya, es así como que de repente hasta enojoso de que uno, este, las plantas que son recursos, como bien lo acuña Écar, que ya es como, a mí me parece, es dar de frente la batalla teórica, este, epistemológica, de ponerle un nombre a las semillas, a esos recursos que están como en la parte de la contienda. Entonces, bueno, aquí es, este, donde dentro de esta amplia discusión, Écar Boege tiene una propuesta desde su visión de antropólogo mexicano y universal y acuña con gran fuerza el término patrimonio biocultural como una categoría construida dentro de una discusión amplia y hermanando, y hermanado a una serie de pensadores universales que serían los intelectuales para el tercer mundo y los derechos de los pueblos originales. Como sería el caso de, pues, una autora que a mí me parece una super heroína, que es, este, Bandana Shiva en la India, que es una de esas pensadoras que alertan sobre el robo de las cosechas a los agricultores y el secuestro del suministro mundial de alimentos. Yo creo que estamos aquí en esta guerra donde es necesario acuñar conceptos, categorías, pues, que de alguna manera den más elementos, bueno, a los pueblos que tradicionalmente han sido, pues, los poseedores, los creadores, los poseedores y los guardianes de estos recursos. Y aquí, este, cito a Bandana Shiva y dice, durante más de 10 mil años, los agricultores del mundo han trabajado con la naturaleza para desarrollar miles de variedades de cultivos que se adapten a culturas y climas diversos. Esta enorme diversidad ha sido la base de nuestro suministro de alimentos, pero que se ve amenazada hoy en día por la erosión. Y bueno, dentro de esta erosión están los monocultivos y los monopolios que están, los monopolios como Monsanto y otras cinco grandes corporaciones de semillas y de agroquímicos que están destruyendo la rica cosecha de semillas que nos ha sido legado a lo largo de milenios por la naturaleza y las culturas agrícolas. Aquí es donde yo veo hermanado completamente Ekar a Bandana Shiva, en esta propuesta central. Pero Ekar está más interesado, bueno, a mí me parece que el aporte está en esa construcción de la categoría. Hay quienes consideran que los pueblos originales no tienen nada que ofrecer para el futuro de la humanidad. Y otros piensan que ni siquiera han ofrecido nada y que son parte de un pasado que ya no regresa. Los tecnócratas, sobre todo. Y no tienen caso estar regresándonos a más de diez mil años. Ekar nos habla que el patrimonio biocultural de los pueblos de México no ha estado solo en la subsistencia del pasado glorioso de los pueblos y cultivadores mesoamericanos, sino que está también en nuestro presente catastrófico y deteriorado del México actual. Y que es ahí donde están las posibilidades para un futuro mucho más glorioso que el que tenemos. Ante este mundo de catástrofes, inseguridades y deterioros, con Ekar podemos tener una certeza México es rico y su tesoro más valioso está en esas regiones bioculturales del país que él también está construyendo. O sea, yo creo que antes del libro pues teníamos como la idea de que las zonas indígenas se estaban acabando, ¿no? Este, yo creo que la construcción del concepto y la forma tan inteligente de armar y de tomar los datos nos da una visión más cerca a esa realidad del México profundo que Bonfil nos habló tanto que hace treinta años, ¿no? Este, pero que ahora lo tenemos mapeado, ¿no? O sea, realmente es una maravilla. O sea, yo creo que hay un gran aporte a la antropología. Los territorios de los pueblos indígenas han sido, son y podrán seguir siendo los laboratorios de domesticación, experimentación y manipulación genética de las especies silvestres, semisilvestres y domesticadas de los mexicanos, que los mexicanos usamos para la alimentación, los condimentos, los ornamentos, los cosméticos, el vestido y la vivienda, entre los más importantes. Entonces, yo creo que aquí también EICAR está hermanado con toda una serie de estudiosos de la domesticación, ¿no? De la agricultura y este, hoy la primera plática de Narciso pues era dar como la semblanza de los últimos diez mil años, ¿no? Este, después del neolítico para acá y yo creo que, y eso es bueno que es lo que ha estado trabajando con Toledo, pero aquí lo importante es que EICAR pues se aboca a Mesoamérica y se aboca a mapear lo que es hoy, pero también nos da, este, teniendo como trasfondo este gran pasado. Bueno, los temas eruditos del libro son, digamos, digo eruditos porque ese es parte como del aporte académico. Patrimonio bien cultural, ¿no? Ese es así como la gran categoría, pero yo creo que alguien que quiera hablar de los pueblos indios y hoy, pues este, forzosamente tendrá que recurrir también al texto de EICAR. La conservación in situ, que es algo mucho más especializado y que es parte de esa posibilidad de futuro, pues yo creo que también, o sea, todos los que queramos hacer conservación in situ, bueno, yo me apunto porque de alguna manera, este, ese ha sido parte de mi trabajo en la asociación Proyecto Sierra Santa Marta C. Entonces, bueno, creo que aquí tenemos elementos súper importantes. Agrodiversidad, bueno, yo creo que los que estudiamos también agrodiversidad como tema académico, pues no podemos dejar de revisar este trabajo tan rico. Biodiversidad para los biólogos, ¿no? Este, porque eso es lo más importante aquí, yo creo que no solo es para los antropólogos o para los agrónomos, ¿no? O sea, también están sobre muchos recursos que son de recolección, pero que, este, pero que tienen una utilización cultural, que tienen toda una serie de connotaciones culturales dentro de los pueblos. Entonces, bueno, biodiversidad es algo muy importante. Territorios indios, esa es la gran sorpresa, ¿no? Este, bueno, para mí, que hoy, para muchos que estudiamos territorios indios, pues ya veíamos que se están acabando, ¿no? Y yo creo que esta nueva visión, pues nos permite tener una nueva revaloración. Todos conceptos complejos y aún, este, que están iniciando su desarrollo, que están iniciando el debate, ¿no? Este, frente a debates, sobre todo por los intereses económicos y políticos que hay en torno a estas realidades. Hablar de territorios indios a más de 50 años de zonas de refugio de Aguirre Beltrán, uno se imaginaría que el mundo ya se acabó, ¿no? Este, que estas zonas de refugio, una ecología enemiga, ¿no? Pues, este, como decía Aguirre Beltrán, agreste enemiga, pues ya acabó con los indios, con los indígenas. Este, en muchos aspectos, espacios que han sido comprados o que quieren que ser comprados por el capital, pues ya no deberían de existir. Eckhart, con trazos mágicos, bueno, así lo veo de repente, pero son muy bien teórico-metodológicos, nos enseña que esos espacios existen en el mapa, que existen en la vida y en la cultura de todos los mexicanos, constituye un concepto de una forma que podríamos llamar interdisciplinaria para construcción de estas categorías donde entran aspectos topográficos, ecológicos, biológicos, agroeconómicos, económicos y sobre todo socioculturales. El análisis del patrimonio biocultural empieza por reconocer espacios geográficos distintos con diversidad climática donde la temperatura, la humedad particular genera diversos tipos de diversidad que se generan en espacios ampliamente favorecidos por el agua, el desarrollo de agrodiversidad y de agroecosistemas singulares en estos espacios de vida y cultura donde pueblos inteligentes ya, 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 estoy apurando, por ensayo y error y nuevas pruebas descubren recursos y tecnologías en una labor imparable que siguen las estaciones del año y la captación de plantas y animales de estas estaciones y que a todo esto le dan nombre en un idioma en una lengua que es lo que nos va a permitir mantener como ese software ¿no? este sobre los recursos este de repente cuando uno ve este texto y de repente veo unas zonas de refugio yo digo ay Dios mío que este don Gonzalo estaría medio deprimido porque realmente la forma en que Eka evalúa pues yo ahora lo veo como muy inteligente muy con datos con datos duros ¿no? o sea es una construcción con datos duros y donde desde la cuestión del agua de las cuencas y de cómo escurren las cosas pues uno dice no pues es toda es maravilloso los guardianes sobre todo de los centros donde nacen este los nacimientos del agua los este los manantiales pues están ahí arriba y y es donde muchas veces los indígenas van a poner sus ofrendas donde les guardan respeto este híjole no realmente uno se sorprende y empieza uno a ver la geografía de México con otros ojos este y qué bueno que desde la antropología ahora tenemos como una visión pero muy positiva ¿no? muy positiva y yo creo que ya bastante ya distinta de lo que dijo don Gonzalo también nuestro área cultural ¿verdad? pero este que yo creo que parece estar los seres culturales para debatir con ellos a partir de la de la discusión Écar da fe de nuevos espacios tablas de una riqueza que considerábamos perdida es más para muchos nunca ha existido y nos abre nuevas posibilidades pero que señala la forma de nuevas redes y de nuevos acuerdos donde se retoman hasta los acuerdos internacionales porque que empiezan a ser ley interna y que puedan potenciar y cartacultear el nuevo desarrollo de México la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos indios como parte del capital activo de los mexicanos pero sobre todo de los más pobres que han sido los mexicanos originales que son los guardianes de ese patrimonio pues yo creo que tenemos aquí una propuesta para pensar en un programa de desarrollo agrícola cultural social pues felicidades por esa mirada tan profunda por usar tantos datos datos duros que nos convencen pero y sobre todo por la creación aquí yo lo dejé abierto creo que lo están pasando cuando uno ve estos mapas sobre las áreas bioregionales pues si realmente es para alucinar ¿no? porque uno de repente decía ay yo encontré un pueblo yo antes de decir decía yo encontré un pueblo que es maravilloso pero de repente pensaba uno que solo ese era el pueblo y ya se hacía uno hijo adoptivo del pueblo pero ahora yo creo que con lo que nos muestra ECR es de que como que son regiones maravillosas ¿no? y que yo creo hace falta mucho trabajo bueno pues los invito a leer ¿no? o sea yo solamente ahí estoy como señalando lo más importante y bueno pues lo que yo creo que ya es un aporte bueno pues muchas gracias también está con nosotros Miguel Ángel Escalón Aguilar él es catedrático de la UVE y organizador director del Tianguis agroecológico de Jalapa y bueno también sabemos que ha hecho mucho trabajo en el área y quisiéramos que dé un poco más de información sobre su experiencia además por supuesto de comentar el tan importante libro que estamos presentando muchas gracias la verdad es que estoy muy contento y pues voy a pedir a los que toman fotos que no nos tomen fotos ahora porque una de mis contradicciones de vida es que estoy usando un equipo de alguien que financia una segunda revolución verde por tratar de ahorrar papel entonces que no salga el anuncio de Mac por favor ahora si ha puesto voy a leer lo que he escrito a propósito de esto y un poco de la percepción del libro que nos invitaron a presentar la verdad es que estoy muy emocionado porque para mi el trabajo que ha hecho Eckart no en este libro sino en toda su trayectoria académica es reflejo de una forma de vida y ese es el cambio del paradigma que nos planteaba Nasrizo hace un rato sobre que no es desde el discurso académico sino desde los discursos de vida que tenemos que plantear estos nuevos paradigmas entonces pues la emoción me gana en este sentido antes que nada agradecer a las organizadoras y organizadores de este evento por invitarme a presentar el libro El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México hacia la conservación in situ de la biodiversidad agro-biodiversidad en los territorios indígenas de Carboejo debo decir que me siento muy emocionado de estar esta mañana con ustedes por el honor que representa para mi presentar una obra que sin lugar a dudas siento un precedente fundamental en el área social y biológica de nuestro país y como decía José Luis de Planeta antes de empezar a presentar valga la expresión el libro de Eckhart me tomaré unos segundos para compartirles una reflexión que espero evidencie la importancia de este libro para que sea leído también por tomadores de decisiones no sé si lean pero es importante que hasta donde acabo de percibir están más comprometidos en favorecer una política pública que va en contra de la conservación del patrimonio biocultural no sólo de los pueblos indígenas sino de todos y todas nosotros empiezo la reflexión con una nota que se publicó el día 5 de abril de este año en donde se presenta con bombos y platillos el programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional se llama Masagro la nota señala que el presidente Calderón convocó a los agricultores productores gobiernos partidos academia universidades y a todos a que a partir de este programa se haga una nueva revolución verde del alimento que necesitan las familias mexicanas y me parece que muchos de nosotros sabemos las consecuencias de la anterior revolución verde en nuestros recursos genéticos y culturales vale la pena decir que según la nota es el programa agrícola más importante de la actual sexenio pero en qué consiste este programa según el centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo el proyecto persigue y les pido su atención mejorar los rendimientos y la producción a partir de variedades criollas e híbridas de esos dos granos como resultado de una amplia investigación tecnológica basada en semillas mejoradas más adelante establece el CIMI se pretende analizar hasta 422 mil muestras de ADN de maíz y trigo para caracterizar a fondo la constitución genética de los materiales colectados comentando que se pretende diseñar una plataforma de innovación tecnológica que permita compartir con la comunidad internacional como bien público universal el conocimiento de la diversidad genética ahora habría que preguntarse a qué comunidad internacional se refiere si pensamos que son unas 10 empresas multinacionales las que manejan el 70% de las semillas en el mundo y en México nos dice ECAR más del 90% de la semilla de maíz para cultivos comerciales proviene de 5 de esas empresas si esto lo asociamos a la ley federal de producción certificación y comercio de semillas que señalen en su artículo 19 las variedades formadas por las instituciones públicas podrán ser enajenadas mediante contrato convenio que les garantice retribución a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas en adquirir semillas en categoría original básica o registrada para su reproducción y comercialización volvería a preguntar a qué personas físicas o morales les podrá convenir en ageneradas variedades formadas por las instituciones públicas y por si fuera poco en la ley se señala que una persona puede ser sancionada según el artículo 32 que la letra dice comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley que dice que para que podamos comercializar o poner en circulación cualquier semilla debe tener una etiqueta y está registrada esto es si yo tengo una semilla de chile y se la doy a Écar o a José Luis lo que hago es ponerla en circulación y si no tiene la etiqueta la semilla que les doy a ellos entonces conforme a lo que marca la ley estaría incumpliéndola y sería acreedor a una sanción que va desde los 250 hasta 10 mil salarios mínimos habría que hacer cuentas y a ver cómo nos va me parece desde esta circunstancia que la política pública favorece claramente a intereses económicos de esas empresas multinacionales y no hace un reconocimiento a los pueblos indígenas y campesinos sobre el trabajo milenario que han hecho para tener un patrimonio biocultural de gran importancia para México y todo el planeta y menos aún considera la conservación in situ de los materiales nativos y su mejoramiento a nivel local como estrategias válidas para mejorar la producción en cantidad y calidad de alimentos al menos eso no lo alcanzo a percibir en el programa más agro estableciendo así lo que ECCAR nos señala de que se cumple con cabalidad la sentencia de un México sin nosotros por eso insisto en la gran importancia que plantea ECCAR cuando nos dice que es necesario desarrollar una política pública explícita para la conservación en situ de los agroecosistemas y los recursos fitogenéticos en México ya que constituyen nos dice el principal repositorio del germoplasma y su evolución tanto de plantas cultivadas como de sus variedades silvestres el libro del patrimonio cultural de los pueblos indígenas es un texto que desde mi punto de vista está hecho con la cabeza y con el corazón y así hay que irlo leyendo con el sentir y con el pensar nos invita en cada capítulo una reflexión sobre lo que es la forma y la forma en que se ha desarrollado conservado y ahora perdiendo la diversidad biológica y agrobiodiversidad y con ello también la cultura no solo de los pueblos indígenas que han evolucionado comenta ECCAR con los ecosistemas seleccionando algunos rasgos de plantas o animales y desechando otros de manera que se constituye la biocultura de las gentes de los ecosistemas sino de todos y todas nosotras mención particular y aquí que lo asocia mi sentir es el gozo que seguramente ustedes están al tener a frente un libro que disfrutas y día yo degustas lentamente aprendiendo a cada página y eso se logra también por el gran trabajo de diseño que tiene este libro las imágenes que están pasando amablemente por idea de ECCAR las fotografías las ilustraciones los mapas son en sí un material que se disfrutan por sí mismo a lo largo de la lectura y que en muchas ocasiones no se toman en cuenta en otros materiales viene ahora a mi mente la primera fotografía de mazorcas de maíz fotografía valga la pena decir de Karina Buege imponentes llenas de color diría yo llenas de vida como si uno estuviera ahí con los compañeros de Vicente Guerrero en Tlaxcala y ahí así podría también mencionar la antepenúltima fotografía del libro de la niña chamula de Salatiel Barragán mostrando una naturalidad y belleza impresionantes gracias también por ese regalo que muestra una gran sensibilidad del autor para sumar el trabajo y la creatividad de muchas personas cuidando todos los detalles del libro y eso en verdad que en estos momentos se agradece en lo que se refiere a la información Eckhart va construyendo a lo largo de los diferentes capítulos que comprenden la obra a través de una contundente sistematización de la información disponible en diversas fuentes para demostrar sin dejar duda alguna el papel que los pueblos indígenas han jugado en la conservación y manejo de la biodiversidad y agrobiodiversidad y eso también es importante porque ahora se cuenta tal y como nos lo dice con un sistema de información ambiental centrado en el reconocimiento de los pueblos indígenas que ayudaría por ejemplo a diseñar una estrategia nacional de conservación desarrollo custodia de la biodiversidad y agrobiodiversidad mesoamericana para que con ello generemos un modelo de sociedad donde se intenta afrontar la crisis civilizatoria y ambiental a nivel mundial crisis que como Toledo nos como señala Toledo nos obliga a plantear un proyecto alternativo en donde se organice la resistencia ciudadana y desde ahí construir el poder social y por ello ECAR nos propone en este trabajo el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo a nivel nacional otro elemento que se agradece en este libro es el carácter interdisciplinario que articula las ciencias sociales ideológicas y donde se van entretejiendo la información de muchos autores que como menciona en el texto son fuentes de inspiración así se encuentran los trabajos de Toledo Challenger y Caballero por supuesto al maestro Hernández X Guillermo Buenfil Esteba y Mariel entre otros por lo que nos sugiere el autor que el libro debe leerse como complemento de las aproximaciones ya iniciadas y que sin lugar a dudas se vuelven en referencia obligada para otros trabajos de investigación que sobre el tema se realicen entrando al contenido desde mi punto de vista es un trabajo que se va articulando diría yo tejiendo poco a poco con cuidado pero con contundencia el por qué es necesario reconocer el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas en cualquier programa de mejoramiento y producción de alimentos sin afán de hacer una síntesis intentaré resaltar algunos elementos que evidencian este trabajo cuidadoso que se ha hecho y que como un lector y que como uno como lector agradece en verdad regresemos al título y tomemos la parte de conservación in situ de la biodiversidad y agrobiodiversidad de los territorios indígenas ECAR empieza con darnos argumentos de la importancia de la conservación in situ evidenciando el impacto en lo genético y en lo social de las políticas de industrialización de la agricultura y del llamado desarrollo rural en donde históricamente se ha promovido la especialización a gran escala tanto en lo ambiental que van en contra de la lógica de producción de los pueblos indígenas consideradas como de bajo riesgo y resilientes de ahí la importancia de la conservación in situ con una visión integrada resalta ECAR que a diferencia de la conservación ex situ y de otras formas convencionales de conservación in situ ¿cuánto me queda? 5 minutos leeré más rápido sino que las ubica en términos culturales políticos sociales y económicos que satisfacen las necesidades humanas básicas de los que en el proceso participan lo que Max Niff definiría como satisfactores sinérgicos ya que al satisfacer una necesidad por ejemplo la de subsistencia se estimulan y para satisfacer la necesidad por ejemplo de la subsistencia estimulan y contribuyen a la satisfacción de otras necesidades como por ejemplo la de asociarse en el trabajo comunitario o de convivencia al promover el intercambio de sus propias semillas en este sentido la conservación in situ de la biodiversidad por parte de los pueblos indígenas no es un objetivo en sí es una consecuencia de una forma de vida en donde se articula en el quehacer cotidiano en una gama de agroecosistemas la conservación vista de esta manera señala Écar es parte del cambio frente al paradigma científico comercial dominante lo que nos comentaba Narciso hace un momento y destaca el papel activo y el carácter sujeto y no de objeto social de los campesinos y de los pueblos indígenas que integra la conservación y el uso de la agroviiversidad Écar en su ensayo sobre regiones y territorio de los pueblos indígenas nos contrasta de manera interesante la visión del territorio frente a la región indígena haciéndonos una crónica de cómo el concepto de región está más identificado a cuestiones administrativas y políticas sin embargo como nos dice Écar las unidades territoriales del municipio y los límites de los estados poco coinciden con la de los pueblos indígenas de ahí que sea importante pensar entonces en los espacios históricos sociales tal como se presentan en la actualidad a partir de los criterios etnolingüísticos y sociológicos del hogar indígena voy a saltarme algunas partes por la cuestión del tiempo del texto que hice espero que no desarticulen el discurso yo pienso que el libro de Écar es como decía José Luis tan bien hecho en todos sus sentidos que es como un tejido que se va bordando poco a poco para mí con la analogía del tejido la parte de es como tener la tela cuando nos da todos los datos sobre la por qué hacer la conservación in situ por qué pensar en el territorio desde otra perspectiva y a partir de eso entonces empezar a recuperar los datos y como decía José Luis hace un momento con datos muy duros sentar evidencias de lo que puede y de lo que tendría que hacerse con esta información pero cuando hablo de que se está abordando esta información lo que pasa es que es muy cuidadoso y el detalle me refiero nuevamente al proceso metodológico en donde se ve sin lugar a dudas el trabajo que hay detrás del libro y que aprovechan los recursos ya existentes como es la cartografía INEGI y otros instrumentos geográficos como son las áreas naturales protegidas las regiones terrestres hidrológicas e hidrológicas prioritarias y las regiones de importancia para la conservación de las aves diría yo son los hilos para trabajar en un bordado que nos dará como resultado la evidencia gráfica de donde se encuentran concentrados los recursos naturales en nuestro país y adivinen que se encuentran su mayoría en los territorios indígenas ya antes definidos por ECAR por ejemplo en el caso del agua la mayoría es precisamente en los territorios indígenas donde se encuentran las cabeceras de cuenca en donde se capta la mayor cantidad de agua y que distribuirán a lo largo del país en zonas bajas que se usan ese recurso en actividades productivas muchas veces extractivas y de monocultivo así como en sí la parte se pierde se refiere a la de la cubierta vegetal está en riesgo la posibilidad de contar con agua nos menciona que si se pierde esta cubierta vegetal estaríamos en posibilidad de perder el agua en muchas regiones ¿cómo les contribuimos retribuimos estos servicios ambientales a los territorios indígenas? me parece que es otro aporte fundamental del libro ya que evidencia con datos los servicios ambientales que nos aportan los territorios indígenas basta decir que estos territorios captan anualmente 121 mil 462 millones de metros cúbicos millones de millones de metros cúbicos lo que significa el 23.3% del total nacional sin embargo para el año 2000 nos dice Écar 42% de los hogares indígenas carecían de agua entubada y 70% no tenían servicios de saneamiento para las aguas servidas es una contradicción que me parece que marca la necesidad de tomar este libro no solo como un referente teórico sino como un material para tomar y hacer políticas públicas con toda la información aportada tanto en lo referente al agua y en la vegetación Éca nos aporta la información suficiente para llegar a la construcción de las regiones bioculturales en una sección del libro la última en una sección del libro rica en ejemplos a los que se refiere a las regiones bioculturales según los inventarios de la diversidad biológica domesticada y domesticada es en verdad una clara evidencia de como el manejo diversificado de los espacios productivos enriquecen y fortalecen el proceso de la evolución biológica y cultural de los pueblos indígenas dice Écar que como gentes de los ecosistemas los pueblos indígenas han adaptado a los ecosistemas naturales y a partir de su manejo le han dado un sello particular a esos espacios productivos que sin embargo a la vista de los tomadores de decisiones son vistos como anacrónicos y poco productivos y eso sin lugar pone a la agrobiodiversidad en alto riesgo de desaparecer porque en la lógica del uso múltiple del espacio al desaparecer una especie muchas más especies están en riesgo de perderse recuerdo por ejemplo el caso del tejate una bebida oaxaqueña que en su elaboración lleva cuatro especies nativas y que si se cambia por un refresco es posible que se vean amenazadas las especies silvestres o semidomesticadas que se usan para su elaboración ese es el llamado de atención que nos hace Écar a lo largo de este libro el tejate por ejemplo lleva maíz cultivo que representa algo más que un grano escultura y representa por lo tanto algo más que una mercancía y Écar nos recuerda muchos datos al respecto voy a tratar de terminar por la cuestión del tiempo pero me parece que que lo que nos está aportando Écar en este libro es una fuente de información que es verdaderamente invaluable y que yo creo que vale la pena pues insisto llevárselo a los tomadores de decisión para que pues cambie voy a tratar de terminar perdón por el tiempo son dos minutos es la invitación que nos hace Écar a lo largo del libro y en la parte final nos comparte una serie de acciones que se desarrollan en las comunidades indígenas por ello quiero agradecer a Écar su bondad y amor al trabajo que ha desarrollado por tantos años y que en el presente libro se expresan en su totalidad por ello y espero no haberlos aburrido mucho me gustaría compartir dos cosas primero una poesía que escribí con respecto a la comida que me parece que me permite compartirla a partir de la lectura del libro y dice ¿cómo comemos pero en verdad comemos yo creo que nos comen nos comen y pagamos por eso pagamos tú y yo vosotros y aquellos pagamos con la mente y con el corazón ¿qué hacer? lo que haremos es arar y no orar arar la tierra esa que está ahí esperándonos a ti a mí a vosotros y aquellos la tierra que conmigo con vosotros y aquellos dará comida comida sí comida que comeremos tú y yo vosotros y aquellos pero juntos mejor juntos para que los otros no nos coman más me gustaría terminar transgrediendo la ley y públicamente poner en circulación unas semillas de maíz para Écar muchas gracias bueno pues damos el lugar para que Écar pueda compartir con nosotros parte me imagino de sus vivencias experiencias y cuestiones claves que están implícitas en el libro Écar no necesita presentación pero sí cabe subrayar que es de los investigadores más connotados con los que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia él ha sido profesor de muchas generaciones y guía guía en términos profundos de el por qué y el para qué de la antropología en México te felicito Écar a nombre de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia y a nombre del coordinador que realmente hemos considerado que merece un enorme reconocimiento esta obra que a diferencia de muchas otras producciones del propio Instituto incide en procesos sociales y procesos que son sustantivos para el futuro del país por ello se consideró que la línea de investigación por parte del proyecto Nacional de Etnografía tenía que ser algo tan tan trascendente como lo es la temática que tú abordas y diriges por fortuna en la actualidad dentro de la coordinación y bueno sin más preámbulo damos lugar pues me ruborizan con tantos elogios este no fue la intención del libro y originalmente desarrollar los distintos temas que aquí se desarrollan el libro se construyó en una práctica más diremos más terrenal menos que parecía parece que todo está cuidadosamente construido y cuidadosamente desarrollado y efectivamente pues cuando uno entra en los temas pues había que confrontarse había que introducir nuevos temas etcétera pero fue el proceso de investigación y de la misma redacción del libro fue una constante ir descubriendo nuevas cosas entonces por ejemplo la construcción del concepto de patrimonio vino a partir de pues realmente de una idea que bueno yo vengo de una institución cuyo tema central es el patrimonio entonces dije bueno que voy a hacer este estoy haciendo un libro de biología un libro de agronomía un libro de bueno netamente de los pueblos indígenas pero donde quedó el patrimonio que es diremos el principal el tema de nuestra institución y bueno y entonces de repente descubro la importancia de esto ya el concepto biocultural viene de una convicción importante de toda una línea de de trabajo diremos de unos agrónomos que son diremos mis maestros espirituales como Hernández X pero anteriormente ya los trabajos de Víctor Manuel Toledo y también hay que mencionar Enrique Leff a través de Enrique Leff que es un pensador del pensamiento complejo me hizo cimbrar ante la situación que estamos en el siglo veintiuno sobre todo hablando cuando él habla de la muerte entrópica del planeta entonces y de sus pivotes cuáles son diremos las causas de esta muerte entrópica no de la constatación angustiosa de lo que está sucediendo sino también cuáles son los pivotes quién lo empuja bien esa es por una parte por otro lado por eso digo me ruborizo porque no todo estuvo pensado no todo estuvo tan clarito como aparece ya en una obra terminada en segundo lugar y más bien quisiera que sea el primer lugar pues muchas gracias amigo José Luis muchas gracias Miguel por sus comentarios y no fueron escogidos por el azar José Luis con gran sensibilidad ha trabajado en la zona Popoluca justamente uno de los y fue también una de las bases de mi reflexión justamente esta confrontación entre las políticas públicas de las políticas comerciales inclusive versus la agrodiversidad y Popoluca que en 20 30 años por lo menos en lo que él estudió se está perdiendo de manera rápida y entonces hay como un símil entre la desaparición de especies de la extinción de las especies a la vez de la extinción tanto como decía Narciso de las lenguas pero también de la agrodiversidad construida y entonces gracias a ti empecé a construir bueno a dónde están las alternativas gracias a tu trabajo y aquí el amigo pues también la vera verdad esta búsqueda pues realmente ya se convirtió en modos vivendi estudios también esta búsqueda de las alternativas al modelo industrial de la agricultura y entonces bueno aquí se confluyen dos compañeros de manera importante dentro de de lo que es el espíritu del libro y muchas gracias por sus comentarios quiero decir que en la medida que que este libro incluso lo empecé haciendo para decir bueno voy a aterrizar lo que Víctor Manuel Toledo decía nos decía constantemente yo decía no Víctor esto es demasiado romántico lo que estás diciendo no me decía que hay datos entonces empecé a construir los sistemas de 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 información geográfica y eso es lo que quisiera resaltar el dato antropológico ya hoy en día también no exclusivamente puede ser pueden ser las bases de datos el dato entonces veo que hay bases de datos cientos de bases de datos pero pues nadie las utiliza correctamente no se hacen las preguntas correctas a las bases de datos sino nos dejamos dominar por las propias bases de datos entonces la cuestión es que al descubrir estas tecnologías del GIS de los sistemas de información geográfica que se pueden sobreponer entonces dice yo bueno pero eso hay que sobreponerlo a Mesoamérica a los indígenas a la vida de los indígenas etcétera y nos salieron unas cosas extraordinarias primero que México como país megadiverso al 10% de toda la diversidad biológica del mundo se le sobreponen con los últimos datos de ley NALI 350 lenguas tan diferentes como el chino y el japonés y el alemán para decir algunas lenguas pero algunas lenguas por ejemplo ya no podemos hablar de zapoteco sino debemos hablar de lenguas zapotecas que son casi paralelas y casi parecidas como las lenguas latinas pues como francés o romances pues las lenguas romances entonces aquí esta sobreposición sumamente importante de dos cosas culturas 11 familias Europa toda Europa junto antes de la migración actual de africanos latinos etc indígenas bueno en Londres hablan 200 lenguas pues es impresionante la población de Londres habla 200 lenguas bueno no cada uno pero repartidas antes de esto Europa se constituía de cuatro grandes familias lingüísticas en México tenemos 11 y cada una se va repartiendo y se va diferenciando etc lo característico de esta situación es que en general hay esa sobreposición de lenguas indígenas pero también sociológicamente hablando de hogares indígenas un hogar es donde utiliza una categoría socioeconómica y sociolingüística no solamente de HLI hablantes de lengua indígena sino hogares indígenas un hogar indígena es cuando hay uno o más hablantes de lengua indígena de los cónyugas o ascendientes es un hogar indígena entonces había que replantearnos incluso los datos del INEGI que el INEGI nos proporcionaba y la tercera cuestión es la sobreposición de un proceso histórico sumamente importante y ese proceso histórico sumamente importante es la domesticación de nada menos y nada más del 15.3% de todo el sistema de las especies de todo el sistema alimentario mundial y eso lo generaron los pueblos indígenas cuyas líneas genéticas originales todavía se encuentran en sus territorios y también hay que decirlo en los territorios de los pueblos de los campesinos cuando todavía existen no indígenas entonces esa sobreposición de esas tres cuestiones hace de México un país de como muy pocos en el mundo quiero decirles que solo indonesia y eso por las conquistas de su carne etcétera nos rebasa en estas riquezas en esta sobreposición biocultural entonces la cuestión es que estamos hablando de este trinomio una mega diversidad una mega culturalidad para decirlo resumidamente y una tercera cuestión que es este proceso histórico de la domesticación de ser centro de origen y diversificación genética y la discusión del centro de origen la retomo de que ya había sido napalén etcétera todo el mundo lo había dicho a partir de la grave polémica que viene ahora que que país somos que estamos aceptando que en el centro de origen y diversificación genética se introduzcan los transgénicos que potencialmente podrían contaminar a todos los a los maíces nativos que el 40 o 50% de la diversidad de los maíces todavía se encuentra aquí en sus líneas originales entonces a partir de esa sobreposición es que se crea el concepto de centros de diversificación biocultural o regiones bioculturales prioritarias como ustedes gusten y manden pero a partir de un concepto en inglés que no puedo traducir fácilmente que se llama biocultural hotspots zonas calientes bioculturales y esas zonas calientes bioculturales tienen justamente esa sobreposición de estas tres condiciones pero luego ya cuando aterricé vi que Víctor Manuel tenía Toledo tenía más que razón pues o sea la cuarta parte de toda el agua nacional se capta en territorios indígenas pero el 70% de todas las selvas perenifonias el 50% de los bosques mesófilos o más del 50% o el 30% de todos los bosques de pino encino encino pino se encuentran en territorios indígenas y entonces pues bueno no se trata de las vegetaciones naturales nada más sino se trata de esa interacción de la creación de sistemas de paisajes regionales determinados y entonces pues llega uno fácilmente a la conclusión que la conservación de la diversidad biológica no solo no solo se trata de áreas naturales protegidas a Narciso le preguntaron bueno que opina usted de las áreas naturales protegidas en mi manera particular de ver las cosas las áreas naturales protegidas son muy importantes pero son un método realmente un poco perverso en el sentido de que se crean islas de vegetación o islas de flora y fauna frente a un mar de destrucción y ese concepto me parece bueno por lo menos tenemos algo por lo menos vamos a conservar tal o cual especie si es que se puede pero hay varios peligros implícitos en las áreas naturales protegidas bueno antes de decir los peligros quisiera decir que son necesarias las áreas naturales protegidas más hay que cambiar el concepto de ellas es absolutamente necesario desarrollar una política de conservación moderna que incluso pueda enfrentar ese problema la pregunta es áreas naturales protegidas igual a islas de conservación o son áreas protegidas igual a islas de extinción y es islas de extinción en varios sentidos en primer sentido como ustedes saben la velocidad de la extinción de este siglo es mayor que nunca ha habido antes en la historia del planeta tierra y esta vez por eso se llama el antropoceno pues porque ya es una era pues ya es una era geológica lo que se está construyendo y se está construyendo la sexta gran extinción de las especies y esto ligado no solamente a los desmontes etcétera sino también y a la destrucción del hábitat de las especies naturales vamos a decir las naturales ahora porque ya tenemos que ponerle comillas sino también la destrucción de los hábitats están fomentados por el cambio climático global y el tema el gran tema con cara al futuro es justamente la la cuestión de de cómo se adaptarán las especies cuando se aumente uno o dos o tres o cuatro grados la temperatura del planeta tierra que está totalmente documentado entonces la velocidad de adaptación no tiene parangón en la historia de la vida del planeta no sé o sea anteriormente la velocidad de la adaptación ante las grandes catástrofes naturales para decirlas así fueron de miles de años ahora tienen que ser en cientos de años de las especies que se tienen que adaptar al cambio de temperatura y de humedad por ejemplo y entonces hay una cosa muy interesante que resulta también yo digo de chiripada pero bueno ahí el camino del metro me llevó a eso ¿no? de descubrir de que cuando decimos que el 62% hay corrijo a a Julia Carabias y a Sarucán en el texto el 62% de todos los ejidos y comunidades son los que a ver dicho de otra manera el 60% de todas de todas las selvas y bosques de México están en la propiedad social en ejidos y comunidades no el 80% como se decía antes pero el 62% es todavía sumamente importante es una muy importante eso que traducción al español 40 millones de hectáreas están en ejidos y comunidades pero de los 40 millones de hectáreas en ejidos y comunidades la numeralia sale aquí corriendo los datos que la mitad son indígenas o sea 20 millones de hectáreas 20 millones de hectáreas están en las manos de los pueblos indígenas de selvas y bosques no quiero discutir aquí qué es una selva y qué son los bosques eso lo pueden leer en el libro pero este descubrimiento tiene una cuestión más que las selvas y bosques están principalmente en las áreas de uso común y de los 105 millones de hectáreas a nivel nacional de selvas de ejidos y comunidades a nivel nacional indígenas y no indígenas 60 millones por lo menos son áreas de uso común ustedes saben que no todas las áreas de uso común se manejan como áreas de uso común pero una parte sí y entonces para la conservación es muy importante incorporar esas áreas de uso común dentro de la conservación pero de otra manera incluso el Estado mexicano y gente amiga pues ha fomentado por ejemplo las reservas campesinas voluntarias y han generado en la China las cosas importantes sin embargo el problema es cómo después viene la administración de esto desde arriba o sea cuando viene la administración desde arriba igual que las áreas naturales protegidas allí se desplaza la toma de decisión autónoma de la gente incluso original de hacer áreas naturales protegidas en las comunidades pero el descubrimiento del libro tiene una cuestión más Hafter del Instituto de Ecología que es uno de los creadores del concepto de reservas de la biosfera empieza a reflexionar diciendo que lo que necesitamos para la conservación es la conservación sobre todo de lo que se llama la diversidad beta o sea de los ensambles ecosistémicos de un mismo tipo de vegetación tienen ensambles ecosistémicos distintos y entonces justamente si nosotros hacemos corredores biológicos en esta geografía accidentada que tenemos en México entonces tenemos a la mejor a la mejor y digo a la mejor no lo sé eso hay que demostrarlo la posibilidad de enfrentar la extinción de las especies con la posibilidad que los por los corredores biológicos puedan puedan migrar la flora y la fauna esto podría ser una de las hipótesis posibles pues que se que parte del libro y la segunda gran parte en donde más enfatizaron pero quiero por eso me estoy un poco en la primera parte de la vegetación natural lo que quería decir de la vegetación natural es que en México se han creado lo que llamamos los paisajes lo que creemos que son paisajes naturales no lo son vayan ustedes nada más a la selva maya vayan a Calakmul y caminen 15 minutos en la selva maya y se van a encontrar vestigios mayas dentro de la selva entonces que es natural o que es que es lo natural o que es y además aglomeraciones por ejemplo de Ramón y de y aglomeraciones de de Chico Zapote entonces es natural la diremos la las aglomeraciones o fueron parte de la selva cultivada por ejemplo Rosa tumba y quema bien desarrollada ha cultivado la selva pues ha entrenado la selva para ciertas especies y desplaza ciertas especies naturales entonces que tan natural es lo natural bueno en la selva maya lo natural sería y la destrucción y recomposición de la selva maya serían los huracanes es una selva de huracanes bueno dicho esto lo importante para el futuro con cara al futuro son dos cuestiones primero la gran importancia sacamos los maicitos de Toluca pues y los pasamos al címite pero para la conservación exitú que no es de nada deleznable la conservación exitú pero la conservación exitú entre paréntesis nos lleva pues fundamentalmente a la expropiación del conocimiento de 350 generaciones de indígenas y campesinos 350 generaciones entonces y eso se depositan allí y ni siquiera aparecen sus nombres en el címite de quién fueron los a quién le fueron recolectados ni siquiera menos hay acuerdos explícitos como lo demanda ya desde el CDB 1992 del convenio de diversidad biológica que haya explícitamente una o contratos pues o convenios por lo menos con los campesinos el maicito de Toluca por ejemplo sacado de su contexto no va a adaptarse a las nuevas condiciones que ahorita son cambiantes de una rapidez extraordinaria estos calores por ejemplo que estamos sufriendo ahora que probablemente son calores que son extraordinarios temperaturas extraordinarias bueno cómo se adapta cómo cómo no se adapta a ciertas semillas y cómo se adapta cuando tenemos éxito no podemos tener las semillas las mejores semillas con cara al futuro porque estas están adaptadas nada más a ciertas temperaturas todo lo que lo que hacen lo que hace verdaderamente importante la conservación in situ de las semillas para tomar una línea es la constante adaptación año con año en condiciones adversas la mayoría de los campesinos indígenas campesinos producen condiciones adversas y todos los que vienen desde la biología saben que la especiación principalmente viene por las condiciones adversas de estrés ambiental suelos agua etcétera temperatura cuando se da la especiación entonces igual en el caso de los maíces se da la adaptación de una manera importante cuando son sometidos al estrés y que mejor en vez de tener 15, 100, 200 investigadores de Monsanto o de Simit o del colegio de posgraduados que mejor tener 2 millones de campesinos que están experimentando constantemente y adaptando sus semillas pero no es todo la conservación in situ y con eso termino porque ya me ves feo este la conservación in situ tiene una una cuestión sumamente central que yo hago yo tomo como recurso del método diferencio entre conservación in situ conservación de facto conservación in situ y conservación éxito éxito y ¿por qué hago la diferenciación entre de facto e in situ? es simplemente un recurso del método y cuando digo in situ le introduzco un tema que nos atañe a todos que es cómo mejoramos cómo trabajamos con los campesinos en la conservación in situ con los indígenas trabajamos horizontalmente porque en intercambio de saberes cómo trabajamos horizontalmente de tal manera de que estemos desarrollando semillas del futuro estemos desarrollando pero no solamente semillas y no solamente se trata de germoplasma aquí me va a dar panda con picayelo mi amigo porque dice bueno es que el 50% de los recursos genéticos y 50% por lo menos es el manejo de la tierra pues los agroecosistemas y entonces cuando introduzco el in situ es que tiene una intencionalidad este si quieren la palabra el combate teleológica pues hacia un hacia un objetivo cómo enfrentamos la crisis ambiental con estos recursos se pueden enfrentar de varios métodos pero tenemos unos recursos impresionantes tenemos 105 millones de hectáreas de propiedad social tenemos 40 millones de bosques y selvas en esos 105 millones de hectáreas pero también tenemos los recursos fitogenéticos nacionales que pueden enfrentar sin acudir a los transgénicos sin acudir a las transnacionales las tecnologías transnacionales sin acudir a ellas para resolver el problema de la producción de semillas en 50 años y termino diciendo que ahora en nuestro México son de las 7 o 8 millones de hectáreas de maíz que se cultivan 5 o 6 millones se cultivan por parte de campesinos indígenas de hectáreas para producir maíz y el 80% 70-80% son maíces nativos y para producir esos maíces nativos se necesitan 120 mil toneladas de maíz esas 120 mil toneladas de maíz ese es el botín que desea Monsanto y Calderón y en ese sentido ese botín lo quieren porque 120 mil toneladas de maíz quien controla esas 120 mil toneladas de maíz por eso hay que expropiarles a los campesinos su maíz y entonces cuando se dice el programa este que mencionaban que mencionabas este que hace el programa sustituye primero en primer lugar te dice te voy a dar lana para que tú siembres maíz te voy a regalar el fertilizante te voy a regalar los insecticidas pesticidas y te voy a regalar además la semilla pero tú tienes que sembrar esta semilla y entonces esa semilla que viene probablemente incluso de semillas nativas son híbridas pero no son las semillas locales no son las semillas ahí en ese momento en ese acto se expropia que el conocimiento milenario de la gente porque ya no van a van a escoger sus semillas porque eso con la ley de semillas como nos decía acertadamente el compañero es penado entonces esas semillas son compradas a Monsanto son compradas a las transnacionales no son producidas necesariamente por obtentores locales o productores de semillas locales y entonces en ese sentido hay un acto de expropiación y entonces en el siguiente ciclo ya no tienen semilla propia y en ese ciclo ya entran las transnacionales ya no con programas o con programas porque la vocación de los gobiernos panistas y priistas ha sido subvencionar a las grandes compañías transnacionales para la producción de semillas de una manera importante incluso la inteligencia mexicana agronómica está acaparada por esas compañías cuando son contratados los jóvenes agrónomos para producir semillas entonces aquí se plantea una alternativa a ese modelo de agricultura industrial y justamente por eso había invitado a escalante escalona pero Miguel escalona Miguel ángel escalona porque él como agroecólogo es con realmente la perspectiva que yo me planteo de este libro es construir un México agroecológico pues frente a la agricultura industrial que es por varias razones y justamente una de las principales es nuestra historia nuestra diversidad biológica y nuestra agrodiversidad gracias gracias gracias